Buen día y bendiciones. Hoy en los deportes con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores en nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados. Como los niños le entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. La escuela que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que nos ponen para ayudar a los más necesitados. En la Spanish League, la Liga Española, el Osasuna venció 1 a 0 a Rayo Vallelcano. El partido de hoy, los partidos de hoy, en la Liga Española, el Atlético de Bilbao se enfrenta al Atlético del Madrid a las 10 y 15 de la mañana por ESPN Plus. Valencia se enfrenta al Barcelona a las 3 de la tarde por ESPN Plus. Celta de Vigo se enfrenta al Granada a las 8 de la mañana por ESPN Plus. Y Sevilla y Getafe se enfrentan a las 12 y media del día por ESPN Plus. Esos son los partidos de hoy. El Spanish League, en la France League, en la France League, ayer el Ayo venció 1 a 0 a Mónaco. Los partidos para hoy de la France League 1. Le Havre AC se enfrenta a Nice a las 11 de la mañana. Y Lens se enfrenta a Rains a las 3 de la tarde. Esos son los partidos de hoy en Francia. En la Serie A de Italia, la Liga Italiana, en la Serie A de Italia, la Liga Italiana, el equipo de Genoa, empató con la Juventus a un gol por equipo. Los partidos para hoy en la Liga de Italia, la Italia Serie A, Leisi y Frosiona se enfrentan a las 9 de la mañana. Napoli y Cagliari a las 12 del día y Torino y Empoli a las 2.45 de la tarde. Esos son los partidos de la Serie A de Italia. En la Premier League, en la Liga Premier, el equipo del Tottenham vendió 2 a 0 a North Forex. Los partidos para hoy de la Premier League, de la Liga Inglesa, el Bournemouth se enfrenta a Luton a las 10 de la mañana. Chelsea se enfrenta a Sheffield United a las 10 de la mañana. Machete City se enfrenta a Crystal Palace a las 10 de la mañana. Neskarte se enfrenta a Fulham a las 10 de la mañana y Bournemouth se enfrenta a Everton a las 12 y media del día. Esos son los partidos de la Premier League. En la Border League, la Liga Alemana, ayer, Glava empató a dos gols con Bremen. Los partidos para hoy de la Bundesliga. Osborne vs. Dortmund a las 9 y media de la mañana por ESPN+. Mayne vs. Heddingham a las 9 y media de la mañana por ESPN+. Dunstan vs. Wolfsburg a las 9 y media de la mañana por ESPN+. Bolsham vs. Unard Berlin a las 9 y media de la mañana por ESPN+. Y Lacey vs. Huffingen a las 12 y media del día por ESPN+. Esos son los partidos de la Bundesliga. Ustedes saben, no hay MLS, no hay MLS. Pero siempre nos tenemos informados de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. En la RB17, NEC venció 4 a 1 a Fortuna. Y Club World Cup, en la Club World Cup, Uragua, RI, venció 1 a 0 al León. Y Al Aili, venció 3 a 1 al Itia. Esos fueron los partidos de ayer. Ustedes saben, todas las informaciones de todo lo que usted desea saber de los deportes. En la NHL, en la NHL, los Rangers vencieron 5 a 1 a Duck. Predator venció 6 a 5 a Urakanek en tiempo extra. Bruin venció 5 a 4 a Islander. Starr, 5 a 4 a Senator. Coyote, 1 a 0 a Shark. Y Sabre, 5 a 2 a Gordon Knight. Fueron los partidos de ayer de la NHL. Los partidos para hoy de la NHL. Connick vs. Will a las 2 de la tarde por NHL. Ranger vs. Brooke, a las 7 de la noche por ESPN+. Penguin vs. May Paralik, a las 7 de la noche por ESPN+. Y Lander vs. Canadien, a las 7 de la noche por ESPN+. Renwood vs. Flyer, a las 7 de la noche por ESPN+. Derby vs. Blue Jacket, a las 7 de la noche por ESPN+. Avalancha vs. Jet, a las 7 de la noche por ESPN+. Starr vs. Blue, a las 8 de la noche por ESPN+. Capital vs Predator a las 8 de la noche por ESPN Plus Sabre vs Coyote a las 9 de la noche por ESPN Plus Lindy vs Flymel a las 10 de la noche por ESPN Plus Pandel vs Oiler a las 10 de la noche por ESPN Plus Y Kim vs Cran a las 10 de la noche por ESPN Plus Esos son los partidos de hoy de la NHL Cuando usted quiera poner cervello y elegante solamente tiene que visitar a Hel U Limer Únice Salón Arnel en la 140 Post Avenue Westbury New York 11590 El Cicop Y te puede comunicar con su propietaria al 516-470-0980 Ahí te hacen tus uñas, tu pelo y tus cejas Visítalo para que salga bello y elegante Cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York Solamente tiene que llamar a Raymond Bighter Al 718-662-911-121 o Ariel Peña al 646-358-0738 Ellos son agentes de ORIMAX Los mejores del mercado para comprar tu casa o tu apartamento Aquí en el Bronx, en Brooklyn, en Manhattan, en Queen En cualquier área de Nueva York Ellos son tu mejor opción Llámalo y te conseguirán el mejor precio del mercado Y el mejor precio de pago con tu banco de preferencia En la NBA, la National Basket Association El equipo de Boston Celtic venció 128-111 A Orlando Maggi, donde el mejor anotador por Orlando Lo fue Jalen Sock con 19 puntos Y por Boston lo fue Jason Teron con 30 puntos El equipo de San Antonio Spool venció 129-115 A los Ángeles Lakers, donde el mejor anotador por los Lakers Lo fue Leroy James con 23 puntos Y por San Antonio Spool lo fue Devin Bassett con 36 puntos El equipo de los New York Knicks venció 139-122 A Finisun, donde el mejor anotador por los Knicks Fue Jalen Brunson con 50 puntos Y por Finisun lo fue Kelvin Durán con 29 puntos El equipo de New Orleans Pelican venció 112-107 A Charles Conner, donde el mejor anotador por New Orleans Lo fue Jonas Valenciunas con 29 puntos Y por Charles Conner lo fue Terry Rosier con 30 puntos El equipo de Philadelphia San Luisí se venció 124-92 A Detroit Pixton, donde el mejor anotador por Detroit Lo fue Jen Wisman con 20 puntos Y por Philadelphia Joel Embiid con 35 puntos El equipo de Wizard Washington venció 137-123 A Indiana Paisley, donde el mejor anotador por Indiana Lo fue Isaiah Jackson con 20 puntos Y por Wizard lo fue Calcuma con 31 puntos El equipo de Atlanta Hub venció 125-104 A Toronto Rattles, donde el mejor anotador por Atlanta Lo es Troy Young con 38 puntos Y por Toronto es Corey Bernard con 23 puntos El equipo de Houston Rock venció 103-96 A Memphis Grizzly, donde el mejor anotador por Houston Lo fue Dylan Brooke con 26 puntos Y por Memphis lo fue Desmond Bain con 28 puntos Esos fueron los partidos de ayer de la NBA La National Basket Association Los partidos para hoy en la NBA La National Basket Association El equipo de Brooklyn Nets se enfrenta a Golden State Warriors A las 8 y media de la noche Por el canal de Golden State Warriors estará transmitido Los New York Knicks se enfrentan a los Angle Clippers A las 10 y media de la noche Estará transmitido por el canal de los Clippers Detroit Pigston se enfrenta a Milwaukee Bucks A las 6 de la tarde Y estará transmitido por el canal de Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers se enfrenta a Charles Cornel A las 7 de la noche Y estará transmitido por el canal de Charles Cornel Atlanta Hub se enfrenta a Cleveland Cavalier A las 7 y media de la noche Y estará transmitido por NBA TV Chicago Bull se enfrenta a Miami Heat a las 8 de la noche Y eso estará transmitido por el canal de Miami Heat Indiana Peser se enfrenta a Minnesota Timberwolves a las 8 de la noche y estará transmitido por el canal de Minnesota Timberwolves O'KC Thunder se enfrenta a Denver Nuggets a las 9 de la noche y estará transmitido por Denver Nuggets por el canal de Denver Nuggets Dallas Mavericks se enfrenta a Portland Timberwolves a las 9 de la noche y estará transmitido por el canal de Portland Timberwolves y Utah Jazz se enfrenta a Sacramento King a las 10 de la noche por NBA TV esos son los partidos de la NBA para el día de hoy en la doble cartelera de la liga dominicana del Alidón en la mejor liga de béisbol de dominicana el equipo de Leones del Escogido en el primer partido venció 2 carreras por 0 a las Águilas Ibaeñas y en el segundo partido las Águilas Ibaeñas vencieron 9 carreras por 5 a los Leones del Escogido el equipo de los Toros y los Gigantes se iban a enfrentar pero fue suspendido por lluvia estaban jugando pero fue suspendido por lluvia y las Estrellas Orientales ganaron 7 carreras por 2 a los Tigres del Liceo que supuestamente ya ha sido despedido el Capatá el dirigente de los Tigres del Liceo José Oppelman ha sido despedido de los Tigres del Liceo así estamos dando las informaciones la tabla de posiciones de la liga dominicana de de béisbol los Gigantes de San Francisco 26 ganados 17 perdidos en primer lugar las Estrellas Orientales en segundo lugar con 24 ganados y 20 perdidos en tercer lugar se encuentran los Leones del Escogido con 23 ganados y 21 perdidos en cuarto lugar se encuentran los Tigres del Liceo con 21 ganados y 23 perdidos en quinto lugar se encuentran las Aglas Ibaeñas con 19 ganados y 25 perdidos y los Toros del Este se encuentran en el último lugar Mitro del Este con 18 ganados y 25 perdidos miren lo que le dije todavía no hay clasificación fíjense lo que le expliqué miren donde ya las Aglas Ibaeñas se encuentran a dos juegos de los Tigres del Liceo que es la cuarta posición y le quedan 6 partidos a cada equipo solamente le quedan 7 partidos a los Gigantes y a los Toros del Este porque fue suspendido el partido de ayer por lluvia miren como la cosa ha cambiado y ha mejorado para otro donde mucha gente decía que no había clasificación para las Aglas y no ha sido así ahí está la prueba todo ha cambiado en el mundo del deporte porque el mundo del deporte es así en el torneo superior de Iguéi en el torneo superior de Iguéi el equipo de Sabica venció 100 por 83 a Antonio Guzmán donde el mejor jugador fue Manuel Suero con 20 puntos 2 asistencias y 8 rebotes y en el otro partido el equipo de centro venció 74 por 71 a San Francisco donde el mejor anotador fue Jeff Allen con 16 puntos 1 asistencia y 13 rebotes los partidos para hoy los partidos para hoy Sabica Cambelén versus Sabica y Antonio Guzmán versus San José Cambelén versus Sabica a las 7 y 20 de la noche y Antonio Guzmán versus San José es a las 9 de la noche eso en el torneo superior de Iguéi le estamos dando todas las informaciones para que se mantengan informados de todo lo que sucede y así la cosa se pone interesante el club La Matica le acaba de robar el quinto partido de la serie a los Angelitos del Dosa 97 por 92 y pone la serie 3 a 2 a favor de la Matica de los Potos de la Matica la cosa se puso interesante en esa gran final ya el domingo puede que se acabe la serie final si los Potos de la Matica ganan se acaba la serie final y si ganan los Angelitos del Dosa se empata la serie así está el superior de la vega bendiciones del Dosa de la Matica de la Matica de la Matica y si ganan del Dosa lucha